Que dicha es tenerte a ti Mi cielo, sintiendo tu corazón latir Bebiendo con ansiedad tu aliento Sintiendo tu corazón latir Hay gente que de dolor se muere Celosa por recarecer de amor Que importa la gente así Si Dios te ha traído a mí Que se haga la voluntad de Dios Música Hay gente que de dolor Se muere Celosa por recarecer de amor Que importa la gente así Si Dios te ha traído a mí Que se haga la voluntad de Dios Amén 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 ¡Gracias!